Hola amigos primero que todo gracias por darle click a este video ya saben yo soy edwin diasto a ver hoy les quiero comentar que parece ser que el rapero estadounidense e hispanohablante tecachi 6ix9ine o mejor 6ix9ine empezara a incursionar en el mundo de la musica urbana latina esto se ha sabido gracias a que se ha subido un video a instagram en el cual precisamente 6ix9ineine aparece junto a otras personas escuchando una cancion la cual muy posiblemente será la cancion con la cual incursionara en el mundo latino recordemos que tecachi 6ix9ine es un cantante estadounidense de trap miremos el video del cual les hablo bueno amigos esta es la cancion de 6ix9ine la cancion de tecachi 6ix9ine personalmente me parece que es un estilo original ese tipo electrónico que le incluye a mi a la voz me parece algo novedoso bueno novedoso no porque muchos ya lo hacen pero a nivel latino me parece que es algo nuevo algo que serviria para en un futuro mezclar con otros artistas ya sea con yanky nikki jan bad bunny j balvin me parece que sería una fusión muy buena espero pues se de igual pienso yo que debe ser una prueba únicamente para que los productores vean que tan viable puede ser este tipo de canciones igual hay que saber que bad bunny y todos estos personajes manejan otro tipo de música manejan otro tipo de pista una pista un poco mas fuerte entonces pues esperemos personalmente no me parece tan mal esta pero bueno volvamos a escucharla ahora entiendo de verdad yo soy edwin diasto aquí vengo a improvisar yo soy consciente decente de mente inteligente dime que es lo que tu quieres solamente soy decente de mente que es lo que tu quieres aquí te voy a enseñar que es mi pensamiento y en mi mente de verdad es algo que yo se que tu siempre mas adorarías edwin diasto no ¡Suscríbete al canal!